Venga, reacciones, retos. Esto significa oxidación, reducción. ¿Qué? Yo no tengo ni idea. Lo veréis a ver si me interesa. Dice, oxidación. Pérdida de electrones. Reducción. Ganancia de electrones. Dice... Otra forma de definirlo. Oxidación. Aumento del número de oxidación. Ahora vamos a ver el número de oxidación. O sea que tú, el problema que tienes cuando envejeces es que te oxida. ¿Vale? Es decir, pierdes el estrono. Amigo mío, me tarda uno de los en suja de que... Recuperese porque va. ¡Pero no es esa pie! No. Tú no sabes... No sé qué hay que ir en el superpoder. En fin, yo tengo un maestro que se cree es mayor. Sí. ¿Dónde está bien? Sí. Bueno. Te explico qué es un oxidante y qué es un reductor. Un oxidante es sustancia que oxida ahora. Por ejemplo, oxígeno oxida a hierro. ¿Qué no? No. ¿Qué no lo pinta y hace? No. Sustancia que oxida a hoy. Con lo que esto se reduce. No. ¿Cómo es? ¿QuéProfi? Sí. ¿Qué es lo que te gradually...? Moja. 2.com. ¿Qué fácil? Lo pinta y hace? ¿Qué fácil? Si, mira ahora viene lo bonito, tu tienes zinc, hay zinc son, si yo le meto dos iones de planta de carga positiva, los electrones que tiene el zinc saltan a la planta y te queda 5, con dos cargas positivas, es decir, pierde dos electrones que los gana la planta. Y entonces yo puedo escribir, ¿cuál es la oxidación? La oxidación, hemos dicho que es, pierde electrones, ¿quién pierde electrones? Así, pierde dos electrones, que van a, a ver, a ver cómo te lo pongo, pierde dos electrones y queda así con dos cargas positivas. ¿Vale? Y la reducción es que el personaje de la plata más, plata más, gana un electron y se convierte en la plata normal. A este al que se oxida, o sea, el que da electrones, se le llama reductor. Y al que gana electrones, se le llama oxidante. Es decir, el que te suba los electrones, el que te oxida. Y el que da los electrones, porque los pierde, es el reductor. El reductor se oxida, y el oxidante se reduce. Ok, esto... Joder. Yo, para entender algo, me hace falta un ejemplo nada más. Yo aprendí un ejemplo de memoria, y ya. Todo era igual. Todo esto se parece a esto. Estos como todos si no son iguales, perdón Este video de los si no verano todos blanco igual No creo Bueno, Bruce Lee y Jen Lee son un poquito de igual Y Jackie Chan, seguro Pero ella está muy americanizada Jen Lee Marily 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 Ella tenía a Christopher Lee a Stan Lee y a Bruce Lee Y a Bruce Lee Dos muertos, queda uno Sí Voy a grabar videos Stan Lee se va a morir este año Va a ser una catástrofe en el mundo friki Total Esa noche Vela Pero gente Yo estoy avisando La noche friki La gente llorando Como los grandes gordas fuertes llorando Pero vamos Con los cómics la calle Yo voy avisando Y la vela Y no En sitios grandes No en sitios grandes ¿Cuándo lo va a hacer? Que va a ser de Marvel Sí Pero él sigue dibujando Es Dios Igual Está el libro Florentino Pérez Un nor y yo Y Dios Los seres más poderosos del universo Florentino 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 es